Soy el Sargento Panchito de los Ternígolos, vuestro instructor jefe. A partir de ahora, únicamente sólo hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será Señor. ¿Entendéis bien, machango? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Qué coño! ¡No os oigo! ¡Gritad como si tuvierais huevos! ¡Señor! ¡Sí, señor! Si alguno de vosotros, nenas, salís de esta isla, si sobrevivís al entrenamiento, seréis como armas, maestros del Airsoft, siempre en busca de partidas. Pero hasta ese día, sois una cagada. Lo más bajo y despreciable de la tierra. Ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. Sólo sois una cuadrilla de bobo mierdas, una panda de mierdas inútiles, enchumbados en agua. Como soy duro, sé que no voy a gustaros. Pero cuanto peor os caiga, mejor aprenderéis. Soy duro, pero soy justo. Y aquí no hay ninguna intolerancia racial. Yo no expreso a nadie porque sea negro, moro, chicharrero o machu pichu. Aquí todos sois igual de arretranco. Y mis órdenes son acabar con todos aquellos que no sean capaces de dar la talla en mi amado club. ¿Me entendéis, pendejo? ¡Señor! ¡Sí, señor! Coño, más alto, ¿nos oigo? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo te llama, pichafloda? ¡Señor, recluta Brown, señor! Desde ahora te llamará recluta Copo de Nieve. ¿Te gusta el nombre? ¡Señor! ¡Sí, señor! Pues te voy a decir una cosa que no te va a gustar, Copo de Nieve. Aquí en mi chiringuito no vas a poder chascar todos los días botaje perro con gofio. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Eres tú John Way o soy yo? ¿Quién coño ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese bobo mierda? La malicona sopla pollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. ¡Nadie, eh! Por lo visto ha sido la reina de los males. Os voy a triturar. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla. ¿Has sido tú, ratasquerosa, eh? ¡Señor! ¡No, señor! Eres un cagao, pareces un gedión de chaflameja. ¡Juro que fuiste tú! ¡Señor! ¡No, señor! ¡Señor! ¡Fui yo, señor! ¡Vaya! ¡No me jeringues! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista? ¿Un bufón? ¿Almiro tonrales? Si coño, me gustas tanto que te invito a mi finca a tirarte a mis cabras. Solo eres un pinche floja. Me quedo con tu nombre y me quedo contigo. No te vas a reír ni vas a llorar. Vas a aprender de carrerillas. Yo te voy a enseñar. Y ahora levántate, ponte en pie. Mejor será que no me encabrones. Porque si no, te abro la cabeza y te follo hasta el hígado. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Escruta, bufón! ¿Para qué te quieres unir a los cernícalos? ¡Señor! ¡Para matar, señor! ¿Te gusta matar? ¡Señor! ¡Sí, señor! A ver, pon cara de cernícalo. ¡Señor! ¿Es eso cara de cernícalo? ¡Aaah! ¡Esto sí es cara de cernícalo! ¡Venga! ¡Pon cara de cernícalo! ¡Aaah! ¡Puta mierda! ¡No me convence! ¡Pon cara de cernícalo de verdad! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me das miedo! ¡Sigue con ello! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Cuál es tu excusa? ¡Señor! ¿Escusa de qué, señor? ¡Yo soy el único que hace preguntas aquí! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Poya boba! ¿Ahora me dejas continuar? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¡Señor! ¡Lo estoy, señor! ¿Te pongo yo nervioso? ¡Señor! ¿Señor qué? ¿Estabas a punto de llamarme Chava Flameja? ¡Señor! ¡No, señor! ¿Cuánto mil desreclutas? ¡Señor, uno ochenta, señor! No sabía que una mierda podía ser tan alta. ¿Quieres meterme unos centímetros de chivichanga? ¡Señor! ¡No, señor! ¡Qué ahorradas! Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó con una manchita marrón en la sábana. ¡Me han tomado el pelo! ¿Y de dónde coño eres, recluta? ¡Señor! ¡De Texas, señor! ¡No me jeringues! Tú eres chicharrero y allí solo hay mujeres y maricones y tú no te pareces mucho a una mujer así que ya saben lo que eres. ¿Te gusta mamar chivichanga? ¡Señor! ¡No, señor! ¿No te tragas los rabos? ¡Señor! ¡No, señor! Tú debes de ser de esos tipos desagradecidos que cuando están dando por culo no tienen ni el detalle de hacerle más paz al otro. No te perderé de vista.